¿Y qué les ha pasado un papelito así? Oye, digan esto, pongan esto. Porque obviamente un tipo que saca la cuestión de Wikipedia no está muy interesado en el... ¿Te refieres al senador Navarro? Sí, claro. Fuertes declaraciones. Claro, mira, o sea, ja, 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 muy chistoso. Pero en realidad no me parece, si él va a estar motivando estas indicaciones que nos perjudican, me parece altamente sospechoso. ¿No lo han invitado a usted a escucharlo? No, no, a mí me encantaría poder juntarme con Navarro, me encantaría. Menciónalo de nuevo, que en el bloque anterior lo dijiste. Navarro, Letelier, Núñez. Bianchi, recíjiste. Bianchi. Proponen puras cosas que no echan a perder, aún más, porque la cosa artística en Chile, no solo en la música, sino todo lo artístico, es como... Piensa, o sea, un papá no quiere que su hijo sea artista, sabe que va... Mira, acá, Violeta Parra, Neruda, Víctor Jara, Próceres, digamos. Por eso se conoce Chile fuera, pero en realidad no... No tienen ninguna estatua acá, o sea, no se escuchan, no hay ninguna calle que llegue a sus nombres, hay puros nombres de batallas, generales, puras cosas que no importan. En realidad eso es lo que creo que la cultura acá es hobby, todo es hobby. O sea, en Mercurio uno busca música, por ejemplo, y aparece la sesión hobby y pasatiempo. O sea, nadie quiere tomar en serio este tema y resulta que se privilegia la cosa, el desarrollo económico y se deja completamente... O sea, sí, somos un país que va en vía de desarrollo, vamos bastante bien, se vive mejor, pero el nivel cultural es bajísimo. Alcalde. No, se lo quería decir, señor, que estaba pensando, volviendo al tema de la discusión parlamentaria, a mí me encantaría exportar algo que hemos hecho en Peñarolén al Senado y al Congreso Nacional, y creo que ayudaría mucho a personas como Claudio y otros que están tratando de que sus temas sean discutidos. Nosotros hace un año transmitimos en línea por Internet todo lo que discutimos en el Consejo Municipal. Y créeme que solo saber que alguien te está viendo al otro lado hace que tú te preocupes de estudiar más los temas. O sea, porque estas discusiones que producen estas indicaciones que tú dices son a puertas cerradas. Nadie puede acceder a ellas. Tú accedes a los acuerdos nomás, a lo que queda por escrito, pero no puedes ver qué están opinando. Pucha que sería distinto, aprovechemos aquí Cadena Nacional para decir, mira, transmitamos por Internet todo lo que ellos discuten en las comisiones. Te apuesto que el Congreso sería mucho mejor y tendría mucha más consideración por lo que personas como Claudio y otros quieren que sea escuchado cuando elegísles sobre sus temas. Bueno, sería bueno después que pirateamos los capítulos y la romperían en el perso, sería muy hit. No creo, pero... Se cuidarían. Se cuidarían. Eso, es cierto. Sí, se cuidarían. Yo creo que, yo puedo entender que tal vez la pega de estar ahí en el Congreso sea mucha y sean muchos más motretos que hay que leerse y todo eso. Lo entiendo. Pero también creo que se legisla con una livenidad, bueno, la de Wikipedia. O sea, buscar información ahí, está bueno, sí, hay que buscar información en Internet, seguro que sí. Pero hay... Pero no copy-paste. No copy-paste. Y más encima que en esto, de esta ley que se está viendo ahora en el Congreso, se nota una mano oscura que está repartiendo información a tipos que no dominan tanto el tema y que se presentan de distintos lados como si se les hubiera ocurrido a ellos mismos. No creo. Bueno, lo interesante es que los músicos y los artistas en general, ya me hablaste de escritores, plásticos, cineastas, se están agrupando para armar un frente común más poderoso. Pero, Claudio, yendo un poco hacia atrás, la gente quizá no lo sabe, tú fuiste uno de los primeros músicos chilenos que buscó sindicalizar el trabajo con otros colegas. Es decir, no nos juntemos para armar una tocata y vámonos a carretear. No, sindicalicémonos, busquemos medidas de protección y de desarrollo para esto, más allá de ser colega músico, lo que fue la ATR, esa Asociación de Trabajadores del Rock. Claro, eso fue el año 92. Eso surgió en un momento en que varios músicos sentíamos que no estaba pasando nada. Bueno, pero en ese tiempo, o sea, si lo comparo con este tiempo, en realidad pasaba mucho. Eso es lo terrible, que era, no sé, el tiempo estaban los tres, estaba Profeta y Fenético, estaba la ley, y nos juntamos todos, a pesar de que, por las características de lo que hacemos, digamos, hay muchos egos, hay mucho como individualismo, en un momento nos juntamos, estuvimos en la foto y todo. Eso nos juntó, digamos, el diputado en ese tiempo, Chawson. él dijo que había que procurarse el tema cultural y que había, mejor aún, que había que juntarse y eso le daría más fuerza a esto de procurarse por el tema de las radios y que, en el fondo, difundir y protegernos, y bueno, tenía razón, pero en realidad, con los egos y con todas las individualidades, no se pudo. Y es lo que se pretende hacer ahora nuevamente. Sí, ahora pretendemos hacerlo, pero es mucho más amplio, es que involucra a todo el mundo, o sea, toda la gente está vinculada al arte, no solo a los músicos y no solo a los rockeros, como fue en ese tiempo. Y yo estoy en la SCI, presidente de la SCI, recién nombrado, por lo tanto, todavía no estoy muy en todos los temas. ¿Nombrado o elegido? Elegido, digamos. Elegido, nombrado, no sé. ¿Cómo está yo? No participaron los 6.000, no sé. No, no, pero el grupo que... Es que es primo al mano de la SCI. La gente de la SCI, la historia de la SCI, propone nombres y ahí me eligieron a mí. Alcalde, usted era fanático de los prisioneros, escuchó Profetas y Frenéticos, es rockero, alcalde, ¿no? Le estaba preguntando la edad y la verdad que somos bastante contemporáneos, yo era seguidor de los prisioneros como casi todos los de mi generación. Nosotros no queremos hablar de los prisioneros ahora, pero sí vamos a hablar de Profetas y Frenéticos, porque fue una banda que hoy es de culto y no se imaginan, parece que se van a volver a juntar, tenemos imágenes, señor director, un clásico Profetas y Frenéticos. Mientras las buscamos, Claudio, cuéntanos cómo ha nacido la idea de reagruparse, porque fue una banda que funcionó poco tiempo, pero dejó muy buenas canciones. Ese estilo engominado, rockabilly, callejero. Bueno, obviamente, yo estoy en plan de... Ahí está mi disco, ¿viste? Acá está tu disco. Sí, mi disco. O sea, yo estoy en plan de mi disco y el grupo Los Indicados, que es la banda que me acompaña. Y de hecho, ahora, este viernes, voy a tocar en el Bar Abajo. Ah, aprovechemos de dar el dato. Para Abajo, eso es en Plaza Brasil. Claro, por ahí, en la Boscara con Brasil. Presentando Largo Camino al Éxito. En la noche del viernes. Y ojo, porque han habido pocas oportunidades para ver este disco en vivo, así que, qué mejor oportunidad. Así es. Bueno, y dentro de esto, está Claxon, que es el cantante, el segundo cantante de Los Profetas. Él está armando unos shows en la Blondie. ¿Te acuerdas esto de... Rock and Roll Circus? Claro, entonces, armaron una cosa muy entretenida, con Luis Dimas, Telerradio Enoso, y por ahí surgió la idea de juntar a Los Profetas para un evento en la Blondie. Perfecto. Así que lo vamos a hacer. No tengo todavía la... No quiero decir más bien. Y ahí está. Pero aprovechemos, ya que estamos en esto, Claudio, recordemos la historia de esta banda que nace a comienzos de los 90, era otro contexto, tú venías saliendo como guitarrista de Los Prisioneros. Sí. ¿Cómo se te ocurrió armar esta banda que entiendo que no fue fácil hacerlo? No surgió porque unos amigos tocaron la puerta de mi casa y me dijeron que iba a hacer un grupo con nosotros y yo dije ya, así fue. Y ahí se armaron Los Profetas y no los busqué, ellos me buscaron a mí. ¿Y el sonido? ¿Cómo se buscó el sonido de Los Profetas? El sonido... Porque tiene mucho que ver con lo que tú escuchas. Eran las canciones que yo hacía, o sea, yo empezaba a hacer canciones y decía, oye, suena como rogar un rolero esto y como que nada que ver con lo que suena en la época. Y la verdad es que la música que me salía era la música de Los Profetas. Ahora, ¿por qué sonó así? No fue buscado, era el tipo de música que yo podía hacer. Y claro, me gusta mucho el tipo de música, pero en ese tiempo estaba pegado con el blues, con el rock and roll y eso llegó a sonar... Bueno, hay de todo, hay estas cosas, suena más funk, por ejemplo, un poco de rap también, hay de todo. ¿Dónde se grabó eso? Eso se grabó en una escuelita en Quinta Normal. Perfecto. Escuela que ha quedado como material de colección, ese gimnasio. Sí. Oye, me gustaría volver al tema que estábamos discutiendo más cruzado con la gestión política alcalde. Porque cuando hablamos del voto joven en distintas elecciones en nuestro país nos damos cuenta de un tremendo hoyo, un abismo numérico que es tan amplio que podría hacer virar en 180 grados cualquier elección. Finalmente, para el mundo político que los jóvenes no se metan en política, sino que los jóvenes entren en los registros electorales también es medio peligroso. Es un voto veleidoso, difícil de pesquisar. Por lo tanto, al final esto es de doble filo. El que no participa no opina. Si no opinas, los políticos que andan buscando votos en las elecciones no van a armar un paquete de medidas de políticas públicas o de, no sé, en el cargo que asuman, ya sea como diputado, senador o como alcalde o presidente de la República, no van a enfocar medidas o planes de trabajo con los jóvenes chilenos. El doble filo de la participación política de los jóvenes, alcalde. Yo creo que tú lo dijiste todo. Yo soy un convencido hace mucho rato que no hay reforma política más importante en Chile que la de la inscripción automática. Y lo digo porque yo creo que hay un doble discurso. Lamentablemente. ¿Voto obligatorio, voluntario, alcalde? Yo soy de voto obligatorio, pero me parece que lo más relevante no es lo obligatorio o lo voluntario, sino que sea automático. Es decir, que cuando tú tienes 18 años, tú decides, cuando estás frente a un candidato, mira, me gusta este senador, no me gusta, ha hecho cosas buenas por mi comunidad, no la he hecho y yo lo voto. Apoyó la píldora, no apoyó la píldora, yo lo castigo o no lo castigo. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que yo creo que hay un doble discurso. Todos queremos hablar de la participación de los jóvenes, pero la clase política de la cual también me siento parte, así que no hablo de ser la persona. Pero que ojo, yo creo que el tema del voto voluntario y obligatorio no es tan menor considerando esa apatía, desinterés y desconfianza de los jóvenes en el mundo político. El doble filo es otra cosa. Es decir, que si no participas, no opinas. Pero el hecho de que no participen hoy es un tema, es un pulso. ¿Se acuerdan? El tema yo diría, a ver, yo creo que, primero, de repente el tema de los voluntarios y obligatorios, esto no es popular, pero lo digo porque lo creo. Así como uno tiene obligaciones de manejar, así como uno tiene obligaciones, yo creo que la obligación de participar, aunque sea para votar por Walt Disney, no me parece una carga muy pesada para alguien para vivir en comunidad. Me parece que es mínima. Pero lo que es grave es que hoy día, por una razón,